Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog Bueno, hoy estamos haciendo una sesión de grabación de varios vídeos y en todos estos vídeos tengo que llevar estas gafas porque me han operado de la vista y para que la luz de los focos no me moleste demasiado, no me haga demasiado daño en la vista Bien, en el vídeo anterior sobre el ser, el ser está ahí Testigo del ser, yo les hablaba de cómo había sido mi experiencia en relación a la psicología del ser a la psicología que yo llamaba psicología del ser, que yo le he puesto ese nombre y cómo yo había ido evolucionando a lo largo de los años, de muchos años en ese diálogo, en esa especie de debate íntimo que yo había tenido con la teoría psicoanalítica clásica freudiana y que poco a poco había encontrado en mi interior una serie de desavenencias en relación a esa teoría freudiana, la teoría libidinal Yo les hablaba de que yo había, en el inicio de la vida pongo que hay como lo que yo llamo un ser me doy ese nombre porque es difícil encontrar un nombre que pueda dar explicación de los hechos de los hechos, digamos, empíricos, reales y por tanto ese nombre que es así un poco abstracto y que yo sé que se utiliza en filosofía para muchas cosas, muchos autores pero yo lo he cogido, lo he tomado, lo he puesto en esta teoría teoría del ser porque la palabra ser a mí me ofrece así como una contundencia como una verdad, como un fundamento, como una estructura primaria como una organización esencial y fundamental que un ser humano tiene cuando nace Yo les decía que yo había llegado a esta conclusión de la teoría del ser de que hay un fundamento que es el ser ese ser que yo llamo desde el principio de la vida porque yo me había preguntado muchas veces cuando veía patologías muy destructivas una y otra vez, una y otra vez yo me preguntaba, a ver, que toda esta destrucción que yo veo en esta persona ¿cómo se ha producido? esto ha venido porque algo que estaba ahí al principio se ha destruido es como si uno ve una casa destruida o una ciudad destruida y uno se pregunta, bueno, toda esta destrucción antes de esta destrucción, aquí había algo había una ciudad, había una casa, había algo ¿cómo se ha destruido esto? ¿qué había antes de esa destrucción? y toda esta reflexión sobre las patologías poco a poco y a través de una reflexión de muchos años me llevó a ir, digamos, creando en mi mente esta teoría del ser es una teoría que no es especulativa que nace al calor de cada una de las sesiones que ya he hecho durante toda mi vida nace de esa experiencia en la relación con los pacientes experiencia de cada día, de cada hora, de cada minuto con un montón de patologías por tanto, es algo que nace de esa experiencia vivida y sentida y compartida y analizada de muchas y muchas horas bien hablaba de ese ser que es el inicio el principio, que es algo innato que es algo que los seres humanos traemos a la vida ese ser les hablaba de que ese ser en una primera evolución en un primer contacto con el objeto produce un entramado interior produce una estructura interior una organización interior que yo llamaba yo primordial ese yo primordial es como si dijéramos la primera estructura el primer entramado psíquico la primera matriz de la personalidad y de la mente humana pero claro esa primera matriz de la mente humana de la personalidad humana no acaba ahí sigue creándose a lo largo de los años hay que tener en cuenta debemos tener en cuenta de que el ser humano es una creación el ser humano no nace como ser humano el ser humano nace con la potencialidad con la capacidad es como un embrión que puede evolucionar y convertirse en ser humano pero también puede convertirse en una auténtica bestia depende depende un poco como haya sucedido todo ese proceso en el cual se debe haber creado a ese ser humano y de que depende ese proceso ese proceso depende de las relaciones depende de la relación si tenemos una buena relación si nuestra relación si la relación de un niño con su medio con su ambiente con su familia es una relación que puede construir que puede crear ese edificio esa construcción entonces tendremos un ser humano y si no podemos tener cualquier otra cosa pero no un ser humano quisiera hoy ponerle dos o tres ejemplos para que ustedes entiendan o para que podamos entender cómo se construye cómo se edifica ese ser humano por ejemplo pensemos en la escucha pensemos en un niño en un niño pequeño muy pequeño que los padres son capaces de entender de escuchar a ese ser humano son capaces en los primeros momentos de saber entender su llanto su alegría su tristeza su júbilo son capaces de entender todo eso de ponerse en el lugar de ese niño muy pequeño incluso un bebé y poder dar una respuesta adecuada a todos esos estados de ánimo que ese niño tiene a lo largo de un día o a lo largo de la vida de los primeros meses de su vida cuando unos padres pueden hacer eso con ese niño el niño va creando una organización interior de afectos que se van haciendo como una especie de trama como una organización de como una especie de ideas aunque el niño sea pequeño aunque el niño sea muy pequeño a su manera va teniendo como si dijéramos preconcepciones no concepciones elaboradas evidentemente como un adulto pero si digamos concepciones adecuadas a su mente y a su alegría que tiene que van a producir un entramado un entramado psíquico ese entramado puede ser un entramado bueno o puede ser un entramado ya desde el principio enfermizo patológico destructivo esto podemos verlo a nivel físico es decir nuestro cuerpo es una organización es como un conjunto de órganos que están relacionados los unos con los otros que cada uno tiene una función y que todos ellos juntos forman nuestro cuerpo y nos dan la vida pero evidentemente esos órganos que por separado no nos darían la vida todos ellos juntos y coordinándose todas las funciones que cada uno tiene nos ofrecen la vida pues esto pasa con la vida sí que pasa exactamente igual un sentimiento un sentimiento un sentimiento por ejemplo de comprensión un niño que se siente comprendido porque cuando imaginemos un niño que llora no lo mismo un niño que llora que no se le atiende que un niño que la madre va y con mucho cariño dice ay mi pequeño que le pasa a mi niño tal que llora y la madre va hay en su mente como una especie de terapeuta de madre terapeuta va intentando entender por qué su niño llora y dar una solución a ese llanto una madre así produce tranquilidad produce calma produce sedación produce confianza y todo eso hace que la vida síntica de ese niño vaya produciendo un entramado positivo y bueno imaginemos el caso contrario un niño que llora y llora y llora y nadie nadie le atiende y sigue llorando y patalea y bueno y se pone rojo y a veces incluso hasta parece que se va a asfixiar y parece que nadie le atiende o le atienden pero muy mal ¿qué pasa? que en lugar de todo lo que he dicho antes anteriormente ¿qué se va creando dentro en esa primera estructura en esa estructura primordial del ser humano? mire se va produciendo se va produciendo tristeza se va produciendo soledad se va produciendo rabia se va produciendo impotencia se va produciendo culpa porque un niño que siente esa rabia al final se siente culpable de su propia rabia y va creando una estructura sadomasoquista ya desde muy muy pequeño porque por una parte siente una rabia enorme hacia el objeto y por otra parte siente una rabia muy grande hacia él mismo entonces fíjense ustedes la diferencia que hay en este pequeño caso entre una relación objetal que tiene esa característica final de la confianza o que tiene esa característica final de la destrucción de la desconfianza de la alteración de todos los parámetros de la vida afectiva y de la vida psíquica veamos otro caso veamos por ejemplo que en ese contacto del niño puede ser de un año de dos de tres de cuatro con su medio ambiente con el ambiente más cercano en este caso familiar veamos por ejemplo que cuando la mente del niño se pone en contacto con otra mente una mente mucho más desarrollada mucho más elaborada que ha pasado ya por muchos años que es una mente adulta ¿qué pasa cuando se pone en contacto una mente una mente primordial una mente que está empezando a construirse con una mente de un adulto? son dos mentes muy asimétricas son dos mentes muy diferentes pero una mente adulta que funciona bien junto con una mente muy primordial que empieza a funcionar pueden acoplarse muy bien o pueden acoplarse cómo se acoplan bien cuando esa madre y ese padre y esa familia lleva a la mente del niño elementos que el niño puede digerir mentalmente hay una digestión mental por ejemplo pondré un ejemplo imaginemos que el niño un niño está jugando en su cunita con un juguete con un juguete por ejemplo un cascabel de estos cascabel ruidito un muñequito y entonces se acerca a él un adulto un adulto puede ser un hermano que tiene 20 años y entonces comparte con él ese juego lo mira el niño lo mira a él juega un ratito con el niño le dice le dice ahí le dice palabras como como si estuviera hablando con un adulto pero adecuadas a un niño de un año de dos o de tres y el niño se da cuenta que está compartiendo una experiencia emocional y afectiva con otra persona que es que ese adulto ha ido a jugar con él y entonces esa mente adulta se está adecuando se está adecuando a ese niño en ese momento porque de alguna forma hay que tener la capacidad con los niños de convertirse también en niño o en niña con ellos y poder entrar en ese proceso de ensoñación de fantasía adecuada a la edad que un niño tiene entonces ese compartir la mente adulta con la mente primordial de un niño puede producir mucha salud puede producir mucha dicha puede producir mucha alegría mucha relajación mucha confianza y en esa confianza la confianza es como el bálsamo que debe envolver que debe aclimatar toda la relación y toda la evolución de un niño porque en esa confianza el ser humano el ser humano está a gusto está contento se produce un sano amor a uno mismo desde el principio de la vida y ese sano amor a uno mismo es el que es el alimento mental el alimento afectivo que un ser humano necesita para ir integrando para ir por así decirlo cogiendo todos los elementos y uniéndolo dentro de él y produciendo una estructura ¿qué son los elementos? son los sentimientos son las emociones son los deseos son los estados de ánimo son las ideas las ideas que un niño va creando en su mente todo eso puede organizarse puede digamos integrarse como si dijéramos los elementos los elementos que hay en una habitación por ejemplo en esta pueden estar yo podía tener todo lo que hay en este lugar donde yo estoy que hay muchas cosas podría estar hechas un montón o podían estar todas metidas en un rincón podían estar de mucha forma pero no no están así está cada una puesta en un lugar porque cada una de ellas cumple una función y de acuerdo a esa función tiene que estar en ese lugar y no en otro y entonces se produce entre todo lo que hay en esta optimización se produce una organización que está al servicio de una finalidad que está cumpliendo una finalidad y vean ustedes como en este caso los medios y los fines se han organizado para producir una determinada organización y eso es lo que hacemos normalmente en la vida bueno pues eso es lo mismo que ocurre con un niño cuando está en contacto con un adulto y todo esto es lo que después de teniendo en cuenta ese fundamento que es el ser y en segundo lugar esa estructura primaria que es el yo primordial ese yo primordial va desarrollándose en contacto con los objetos el ser primordial va desarrollando toda la estructura que hay en él porque en un niño hay una estructura primordial que es capaz de evolucionar y de cambiar en relación con los objetos por ejemplo y producir sentimientos sentimientos de alegría sentimientos porque también pueden haber sentimientos de tristeza un niño es bueno que pueda hacer el duelo de determinados muchos pequeños duelos por ejemplo imaginemos un niño que está muy ilusionado con un juguete y el juguete se rompe y se hace cuatro pedazos y el niño lo mira y se pone a llorar y bueno el niño tiene que hacer el duelo de que ese juguete en el que había puesto que había investido de muchos sentimientos se ha roto y a lo mejor la mamá puede dar otro pero ese se ha roto ya de una manera que no tiene solución y entonces la mamá puede hacer o el papá o la familia puede ayudar al niño a hacer el duelo de ese juguete por ejemplo si un imaginemos que una madre fuera al niño y le dijera ay que bruto eres ya ha roto el juguete y en el tono de voz y en la forma de hablarle el niño se sintiera agredido se sintiera profundamente herido ¿qué pasaría? porque el niño sentiría mucha rabia porque no le están entendiendo no están entendiendo el dolor que él siente porque se ha roto ese juguete que era un juguete maravilloso le tenía mucho cariño y le tenía mucho afecto y entonces ¿qué pasaría? porque experimentaría mucha rabia mucho desencanto mucha tristeza como he dicho antes ahora si es entendido y se le ayuda a hacer el duelo el niño una vez más va a crear va a poner elementos dentro de esa estructura psíquica que se va a organizar en una especie de matriz de integración y va a crear ese entramado que cada vez va evolucionando de una forma mejor para crear una vida psíquica adecuada cuando todo eso no se produce ¿qué se produce? la destrucción de la vida psíquica la destrucción de la vida psíquica puede llevar a la auténtica locura puede llevar a una patología grave o menos grave por ejemplo una estructura psicótica es una estructura que ha tenido muy mala suerte en la relación objetal ¿por qué? porque no ha podido crear esa estructura y en su lugar en su lugar se ha creado porque una estructura se crea el problema es si una estructura sana o es una estructura muy enferma ¿viste el problema? estructura claro que se crea lo que pasa es que puede crear una estructura muy destructiva una estructura muy bien construida y este es el gran drama de la vida que lo humano no es una cosa que se improvisa lo humano está sujeto a un gran cuidado a una adulación cuidadosa y atenta que debe existir de los adultos a los niños y es un proceso complicado que exigen los adultos una gran salud mental para poder hacer que la estructura psíquica se cree en ese niño ¿qué está pasando con la naturaleza? está pasando lo mismo si es lo mismo siempre señores es que este planeta está organizado tiene una la naturaleza tiene una organización no es algo que esté una cosa por aquí otra para allá todo tiene todo forma parte cada elemento los mares las montañas los árboles todo tiene una organización entramado de una cosa con otra si nosotros destruimos por ejemplo los mares estamos eso va a influir en la estructura global de este planeta y se va a producir por lo que está pasando muchas catástrofes piensen lo que ha pasado ahora mismo allá en California es horroroso lo que ha pasado es horroroso eso va a influir en otras muchas cosas de este planeta no es una cosa hilada aunque yo viva a miles de kilómetros de allí yo sé que ese incendio pavoroso en el que han habido montones de mitad me está influyendo a mí a mí aunque esté a miles de kilómetros porque porque eso es una cosa más un elemento más que está destruyendo la integración de este planeta y así cualquier cosa la infinidad de plásticos de toneladas y toneladas de plásticos que hay en el mar la contaminación por los coches aquí en España ahora mismo el gobierno ha hablado de eliminar poco a poco los coches que contaminan tanto y cuanto eso lo haga el gobierno que lo haga porque a mí me daría igual que lo hiciera este gobierno como lo hiciera otro pero es una buena medida no podemos seguir pensando que este planeta va medio a recomponerse de su grave enfermedad va a reponerse de su grave enfermedad si seguimos haciendo las cosas igual tenemos que tomar medidas y esas medidas tenemos que asumirlas todos porque son buenas para este planeta son buenas para el futuro de esta humanidad para el futuro inmediato son buenas para nuestros hijos para nuestros nietos para los niños pequeños para los adultos porque si no estamos destruyendo el planeta y ese medio ambiente que ya está profundamente contaminado está haciendo que nosotros tengamos muchas enfermedades que tienen que ver con esa contaminación por tanto primero el ser después la estructura primaria que he llamado yo primordial a partir de la estructura primaria que he llamado yo primordial tiene que existir una construcción una edificación tan compleja como la construcción de un edificio ¿cómo se construye un edificio? un buen arquitecto un buen constructor unos buenos albañiles en un buen lugar en un terreno adecuado y que sean personas competentes inteligentes bien formadas que saben han tenido que formarse para hacer un buen edificio han tenido que emplear muchos años de su vida para hacer algo que merezca la pena y que sea habitable y que produzca unos buenos pisos unas buenas viviendas para que la gente pueda estar a gusto pero eso no se improvisa señor no se improvisa se necesita mucho tiempo mucha formación mucha inversión de todo tipo para eso pues así es esa construcción del ser humano tenemos que construir un edificio que es complejo que es difícil que es problemático que requiere tacto que requiere talento que requiere experiencia que requiere estar muy bien formado por eso hay un vídeo en este blog que yo titulé para poder para poder dar un beso carnet de padres les recomiendo que lo vean en ese vídeo digo que todos los padres deberíamos haber hecho yo el primero una serie de una formación específica para ser padre si la hacemos para tener un carnet de identidad o para tener un carnet si la hacemos para tener un carnet de circulación y para tantas o para ser médico abogado o mecánico ¿por qué no hacerla para ser padre? no podemos ser padres así diciendo vale voy a tener hijos no eso está bien que los hagan los animales porque no van a poder tener esa no tienen la capacidad para tener esa frotio pero los seres humanos somos otra cosa somos otra cosa y no podemos hacer las cosas como si fuéramos puros animales ¿eh? tenemos que darnos cuenta de que el proyecto humano el proyecto global de este mundo es un proyecto que nos incumbe a todos todos tenemos una gran responsabilidad en la construcción de ese proyecto bueno pues entonces tendríamos como digo esta segunda parte de la evolución del ser que sería una parte de construcción y de apertura la apertura les hablaré en el próximo vídeo que es la apertura al mundo el niño cada vez va abriéndose al mundo va dándose cuenta yo recuerdo el último nieto que yo tengo el más pequeño tengo tres que cuando tenía meses yo lo cogía en brazos y llegó un momento en que se fijaba iba así fijándose en todas las cosas en la luz en una estantería iba mirándolo todo era como si por primera vez en su vida descubriera que ahí fuera había algo diferente a él y lo iba descubriendo como eso como la primera vez en su vida de descubrimiento del mundo bueno pues este es el segundo vídeo que hago sobre esto de la psicología del ser que quiero que ustedes es el segundo capítulo el primero capítulo este es el ser está ahí testigo del ser y este es el segundo el segundo vídeo el tercero creo que lo voy a titular la apertura del ser y será como digo un capítulo más dentro de esta para entender un poco mi pensamiento yo le robo a las personas que le interese que vean los vídeos primero uno segundo otro para ver como yo como yo he construido de alguna forma esta teoría que llamo la teoría en la psicología pero que está profundamente arraigada en la práctica y la experiencia clínica bueno nada más les dejo y les doy las gracias gracias especiales a los suscriptores y a todos aquellos que me envían comentarios y que participan de una forma activa en el blog para que el blog tenga esa vida y esa dinámica que es al fin y al cabo la finalidad de este blog muchas gracias y a este otro día Música